En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A Ti, Virgen del Amén, Virgen del Sí, a Ti queremos encomendar nuestro camino hacia Jesucristo. Dios de Sal de María, en aires de gracia, el Señor es contigo. Dios de Sal de María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, a obra y en la obra de Dios, a obra y en la obra de Dios, a obra y en la obra de Dios, a obra y en la obra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Amados hermanos, la palabra del Señor nos da vida nueva. La palabra de Dios es capaz de levantar del reino de la muerte. No debemos olvidar que Cristo, con el poder de su palabra, sacó a Lázaro del sepulcro. Y esa palabra de Cristo, esa voz de Cristo, también es capaz de sacarnos a nosotros de nuestros sepulcros. Si hay alguien en tu casa, que todo el mundo da por perdido y por muerto, todavía Cristo no ha dicho la última palabra. La palabra de Cristo, saca del sepulcro a los muertos. La palabra de Dios, concede nueva vida, lo cual no es extraño, porque nos enseña la Escritura que su palabra es poderosa. Según dice el Salmo, Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Y desde las primeras páginas de la Biblia aparece claramente el poder de la palabra de Dios. Basta con que Dios lo diga y sucede. Su palabra es creadora, su palabra es poderosa. ¿Cómo realiza ese poder en nuestras vidas la palabra? ¿Cómo la palabra nos da nueva vida? Eso es lo que vamos a reflexionar en esta charla. Y yo empiezo por recordar ese elemento que llamábamos cassette. Yo creo que ya las nuevas generaciones me pueden mirar como un dinosaurio. Este señor todavía conoció los cassettes. La palabra cassette es una mala pronunciación de una palabra francesa, cassette. Cassette en francés quiere decir cajita. Nosotros en muchos lugares pronunciábamos eso como un cassette. Pásame el cassette. Pon este cassette. Y dentro del cassette tenía una cinta. Te recuerdo para los muchachos que ya nacieron en la época de los MP3. Pero ya los MP3 pasaron a la historia. Esto cada vez va más rápido. Yo me acuerdo cuando yo grababa las primeras predicaciones, que por eso quedaron también tan regulares, hasta con faltas de signos de puntuación. Yo me acuerdo que esas grabaciones, yo me ponía una grabadorcita. Yo me ponía aquí a la cintura una grabadorcita. Y tenía un micrófono. Y así iba grabando en un cassette. Esa era la última tecnología en ese momento. Y esa cinta del cassette me sirve de imagen para describir lo que a veces pasa en nuestra cabeza. A veces tenemos como un cassette que se está repitiendo en la cabeza. Cada uno de nosotros vive metido en un relato. Cada uno de nosotros vive metido en un relato. Tu vida está insertada y a veces encarcelada en un relato. En una narración. Decíamos en la predicación pasada que la vida misma es narración. Y que uno describe la vida siempre con una narración. Pues bien, a veces quedamos prisioneros de una narración que destruyen. Porque, ¿quiénes son los que empiezan a grabar ese cassette? Son los papás, las mamás. Son nuestras familias. Son nuestras primeras experiencias en la escuela, en el colegio, en el barrio. Todo aquello que es primero en nuestra vida va grabando en esa cinta. Y esa cinta luego se repite. Y esa cinta que se repite en tu cabeza ese es el relato en el que tú vives. Tú vives en un relato. Un relato que tú te cuentas cada mañana. Un relato con el que tú te duermes cada noche. Y si ese relato es un relato que te levanta, que te ilumina, que te inspira, seguramente tu vida se va llenando de color, de perfume, de fecundidad y de gracia. Pero a veces hay relatos que destruyen. Hay relatos que hunden. Hay relatos que dividen. Tristemente he conocido el caso de varias personas que han llegado al extremo de quitarse la vida. ¿Qué le sucede a una persona antes de quitarse la vida? Y que Dios nos preserve a todos los aquí presentes. Y también a todos los que están siguiendo esta predicación por las ondas de la radio. Que sea el momento de saludar con cariño a nuestros oyentes de la voz del santuario de María Auxiliadora. A todos los que están oyendo por la radio. A todos los que nos están oyendo por internet. Y los que nos van a oír y nos van a ver por internet. ¿Qué es lo que sucede días antes, semanas antes, meses antes de un suicidio? Que la persona sigue oyendo y oyendo y oyendo ese cassette. ¿Qué dice ese cassette? Dice, soy un fracasado. Soy un desastre. No voy a poder salir de esto. Soy un perdedor. Soy un perdedor. Soy un perdedor. Soy un perdedor. Esa voz que se repite. Ese relato en el que está aprisionada la persona. Ese relato la va hundiendo. La va destruyendo. Porque hermanos, la palabra tiene poder. Por eso es tan importante cuidar el relato que tú le dices a tus hijos. El relato que le dices a tus hijos. Desde el primer momento. Una amiga mía estuvo prestando un servicio social en una zona del campo, una zona rural de mi país. Entre tantas cosas que le tocaba hacer, porque ella es profesional de la salud, ella acompañó a varias mujeres, a varias señoras, a dar a luz. Y resulta que en esa cultura machista, en esa cultura que humilla y desprecia a la mujer y que la usa solamente, las mujeres cuando dan a luz, lo que más quieren es tener varones. Por lo menos en aquella época, ese sector de Colombia era muy pobre. Y en esa pobreza, no había acceso a ecografías ni cosas de esas. Sino que muchas veces, la única manera de saber si estaba embarazada una mujer, de un varón o de una hembra, la única manera era en el parto. Solamente cuando llegaba el parto, ahí se sabía. Y a mi amiga, generosa ella en su trabajo, le correspondió acompañar varios partos. Y ella veía la distinta reacción de la parturienta cuando daba a luz un varón o cuando daba a luz a una niña. Siempre el parto supone riesgos para la salud de la madre por hemorragia y por otras circunstancias. Y siempre supone muchísimo dolor, sobre todo cuando hay tanta pobreza. Pero en medio de su dolor, su pérdida de sangre, su agotamiento físico, ese rostro de satisfacción de la mamá, hay un varón, un varoncito. Qué tristeza en cambio cuando daba a luz a una niña. Lo que más me dolió fue escucharle a mi amiga esta frase que ella se la oyó a una de estas mujeres porque dio a luz a una niña. ¿Sabes lo que dijo? Dando a luz a la niña cuando le dijeron es una niña, responde la mamá que acaba de dar a luz pero que estaba plenamente consciente. ¡Ay! Con esa tristeza. ¡Ay! Y dice la misma mamá otra cocinerita. Esa es la primera voz que oye esa niña que están haciendo. Eso es lo primero que le queda grabado en el cassette. ¡Otra cocinerita! La voz no es de cariño, no es de acogida, no es de respaldo, es una voz de desprecio, es una voz de humillación. Ya esa pobre niña desde ese día empieza a ser humillada, empieza a ser hundida por su propia mamá. Y por eso tenemos que preguntarnos qué es lo que tenemos grabado en lo profundo de nuestro cassette. A veces llevados por la impaciencia, por el cansancio o por otras razones, los papás, las mamás, son los primeros en grabar espantosos mensajes en el cassette de sus hijos. El niño que tiene seis, siete años vuelve a casa. Sus resultados en la escuela no son buenos. Todos los niños ya saben contar hasta cien o hasta mil o lo que sea. El niño todavía está en una condición de retraso frente a sus compañeros. El papá lleno de impaciencia ve un papel que le mandan de la escuela. El niño presenta cierto retraso en sus habilidades de numeración. El papá mira ese papel se queda mirando al niño que está asustado lo tiene ahí frente. El papá mira al niño y le dice usted si no va a servir para nada, ¿no? Le está grabando eso en el cassette. Usted no va a servir para nada. El niño está asustado. El niño no sabe si el papá le va a castigar, si lo va a golpear o qué le va a hacer. El niño no tiene cómo defenderse ni psicológicamente ni conceptualmente ni anímicamente. Todo lo que el papá le diga le va a quedar escrito, grabado a fuego en esa cinta que estamos llamando el cassette. Y le llega esa palabra usted no va a servir para nada y esa palabra le queda impresa al niño y esa palabra repetida por los profesores, repetida por los compañeros, repetida por una novia. Este muchachito ya años después tuvo por ahí una novia. La novia lo dejó. Yo veo que tú eres un fracasado. Yo no quiero amarrarme a un fracasado. Perdóname pero esto no va para ninguna parte. suerte a Dios. Esa muchacha le está reconfirmando lo que el cassette dice desde que él tenía 6, 7 años de edad. Y ese es el cassette que se repite en la cabeza de él. Él va por las calles, tú lo ves en los centros comerciales, te lo puedes encontrar en un parque o también en la iglesia pero tú no sabes cuál es esa voz que se está repitiendo en el cassette de ese hombre. A veces cuando vemos a la gente caminar por la calle y los vemos caminando para adelante quizás mirando vitrinas quizás haciendo sus compras inscribiéndose en la universidad o empezando una empresa nadie se imagina la sed con la que otro camina. Y si eso decimos de una necesidad fisiológica como es eso de tomarse un poquito de agua si eso decimos de la sed física eso también hay que decirlo de la sed del corazón. Ese hombre que tú ves por ahí en un centro comercial con la cara distraída la mirada distante el porte descuidado tú no sabes lo que ese hombre lleva dentro porque esa música ese mensaje soy un fracaso no voy a lograr nada soy un perdedor eso solamente lo escucha él nadie más lo está oyendo nadie más no sabemos la sed con la que el otro camina es posible que ese hombre que tú ves por ahí parado como perdiendo el tiempo mirando el vacío pensando quién sabe en qué tiene una sed profunda ¿sabes de qué? una sed profunda de que alguien le cambie el relato una sed profunda de que alguien le diga tú si vales no todo está perdido hermano levántate y anda como Jesús le dijo a tantos paralíticos ese hombre está esperando la voz de Cristo que lo saque de su sepulcro porque el sepulcro en el que ese hombre está es la prisión de su propio relato soy un fracasado jamás lo podré conseguir por eso necesitamos la voz poderosa de Jesucristo voz poderosa de Jesucristo que nos diga Lázaro sal fuera y hoy el Señor yo le pido que le diga esa frase a aquellos de ustedes que tal vez la están necesitando cada uno ponga su propio nombre tal vez tú eres Lázaro y el sepulcro en el que estás es el caser que se te repite ese caser que dice nunca voy a conseguir nada yo ya no voy a poder superar esto yo ya me morí así hay gente que se cansa de luchar y lamentablemente hay unos altavoces así como esas bocinas que tiene este salón en el mundo hay altavoces que en vez de ayudar a la gente a superar sus situaciones más bien los dejan sellados en sus sepulcros así por ejemplo tantas personas miran la adicción como una especie de última palabra es decir no vas a poder superar eso te gusta la marihuana pues consigue de tu dosis personal el gobierno se encargará de legalizar el consumo de marihuana sigue con tu marihuana sigue sigue con tu adulterio sigue con tu práctica homosexual sigue consumiendo tu pornografía sigue sigue la voz del demonio la voz del mundo la voz de la carne siempre es para aprisionarnos eso es lo que quiere el demonio que nosotros nos sintamos aprisionados que nosotros nos demos por vencidos eso es lo que quiere el enemigo y por eso hay tantas bocinas que están repitiendo el mensaje de no vas a poder cambiar de alguna manera esas bocinas están confirmando el mensaje espantoso de ese casero que llevas adentro por supuesto la pregunta que uno se hace es como se vence ese relato a una persona que siente a mi nadie me va a amar la cantidad de gente que tiene ese casete en la cabeza ustedes no se imaginan a mi nadie me va a amar no soy digna de ser amada no soy digno de ser amado como se vence ese relato desde mi experiencia sacerdotal ya de unos cuantos años me parece me parece que los tres relatos más venenosos y más frecuentes son los siguientes primero soy un fracaso o una variante de esa misma frase soy un perdedor no voy a lograrlo esa es una segundo nadie me va a amar o si no en realidad nadie me quiere ese es otro relato que tiene la gente metido en su cabeza y el tercero en realidad la vida es un juego absurdo la vida no tiene sentido desde mi punto de vista otro tendrá otra opinión desde mi punto de vista esos son los tres relatos venenosos más frecuentes soy un fracaso nadie me va a querer la vida no tiene sentido ustedes se dan cuenta que esas tres frases son capaces de matar a cualquiera cualquiera una persona que escucha todas las mañanas todas las tardes y todas las noches soy un fracaso soy un fracaso termina destruyéndose una persona que siente nadie me ama en realidad nadie me ama de verdad nadie me quiere esa persona siente un hielo de muerte en el corazón la persona que siente la vida no tiene sentido el mundo es un juego absurdo en realidad todo es injusticia el caos se adueño de la historia esa persona se hunde en la desesperación ¿cómo se vence un relato? esa es la pregunta ¿cómo se vence ese relato? ¿cómo se puede llegar limpiar a limpiar ese casete? ¿cómo se puede transformar eso que fue escrito desde los primeros momentos de la existencia como le sucedió a aquella chiquita aquella niñita que todavía no sabe español y apenas están naciendo y ya la mamá la desprecia la misma mamá ya la desprecia ¿cómo se puede reescribir el relato profundo del que una persona es prisionero? la respuesta es sencilla pero muy profunda la respuesta es un relato se vence con otro relato un relato se vence con otro relato y eso significa que la única manera de que una persona que ha escuchado palabras de muerte pueda sobrevivir es que reciba la palabra que da vida un relato limpia el relato de Dios limpia el relato que el demonio ha querido que te quede escrito el relato de Dios que lo conoces como la palabra de Dios el logos tu de el logos divino esa palabra vigorosa es más fuerte y esa palabra cuando llega a nosotros hace su obra en nosotros hay una imagen muy hermosa en el libro del profeta Ezequiel una imagen que cada año me gusta más es la imagen del agua de la muerte y del agua de la vida ustedes saben que en la tierra santa existe un lugar que se llama el mar muerto el mar muerto tiene bien ganado su nombre se llama muerto porque la acumulación de sales a lo largo de siglos y siglos y siglos ha hecho que esa agua no pueda albergar vida es excesivamente salada el agua del mar que conocemos el pacífico o el atlántico es agua salada por supuesto multiplica esa salinidad muchos exponentes arriba y vas a encontrar lo que es la salinidad del mar muerto y sabes porque el mar muerto está así repleto de sal porque resulta que el mar muerto se encuentra más de 300 metros por debajo del nivel del mar mediterráneo es decir el agua que llega al mar muerto no sale si sale como sale por evaporación el mar muerto se alimenta principalmente del río jordán el río jordán a su paso por supuesto que va llevando material de sedimento material de roca y material salino y por eso precisamente el mar muerto no solamente tiene el índice de salinidad más alto de todas las aguas de la tierra sino que ese nivel de salinidad sigue creciendo año por año como quien dice no solo está muerto sino rematado el mar muerto el mar muerto es una buena imagen de la situación que muchas personas viven el mar muerto queda en una depresión está hundido 300 metros más de 300 metros abajo del mar mediterráneo y así se siente mucha gente lejos de todo comercio lejos de todo contacto hundidos en su tristeza metidos en su depresión como la depresión del mar muerto y al mar muerto le llega cada vez más sal y el mar muerto no tiene escapatoria el agua que llega ahí no tiene por dónde salir sino solo por evaporación y así se sienten muchas personas muchos sienten que les llegan y les llegan las sales de su tristeza y que no tiene para dónde salir esa tristeza porque el agua se evapora pero la sal no por eso se acumula la sal año tras año y eso es lo que siente mucha gente que le llega esa sal y que no tiene para dónde salir esa sal esto que les estoy contando es un dato bien conocido desde antiguo para los habitantes de esa región que nosotros llamamos la tierra santa pues bien saben lo que sucede sucede que en el profeta ese quien se cuenta algo absolutamente maravilloso el profeta ese quien fue un hombre que llevado por el espíritu santo tuvo unas visiones impresionantes visiones de la gloria de dios visiones del pecado del pueblo de dios visiones sobre los huesos secos que son renovados por el poder del espíritu el libro del profeta ese quien es impresionante en sus imágenes en ese libro se cuenta algo muy hermoso ese quien que pertenecía a familia sacerdotal conoció de primera mano la corrupción de los sacerdotes de aquel tiempo tal vez el dolor más grande que tuvo ese quien no fue ni siquiera el destierro a Babilonia el dolor más grande que tuvo este profeta fue descubrir que los sacerdotes elegidos por dios los de la tribu de leví aunque oficiaban en el altar del templo y aunque recibían las ofrendas del pueblo por hacer su oficio de sacerdotes en realidad eran adoradores de deidades extranjeras es decir ejercían un oficio de sacerdotes de Yahvé pero en realidad su corazón estaba en la astrología estos sacerdotes estaban metidos en la astrología invocaban los poderes de las estrellas lejanísimas y pretendían leer en los cielos el destino de su propia vida de su familia y de su pueblo Ezequiel era un muchacho cuando se dio cuenta que los sacerdotes de su propio pueblo estaban corruptos hasta el punto de haber perdido completamente la fe ese fue tal vez uno de los peores dolores que sufrió este profeta él se dio cuenta que la fe de Judá había caído en una depresión profunda así como el mar muerto recoge toda esa sal él sintió que el pueblo de Dios había caído realmente en un pozo profundo pero en medio de su oración un día el Señor le regaló una visión y esa visión es la que yo comparo con la acción de la palabra divina un día Ezequiel contempló el nuevo templo el nuevo templo porque el templo antiguo el que había sido hecho por Salomón había sido torrumpido miserablemente por sacerdotes indignos que cobraban las ofrendas mientras que eran idólatras el nuevo templo que contempló Ezequiel tenía un altar hermosísimo pero un fenómeno extraño se daba en ese templo del altar brotaba agua agua limpísima y esa agua salía del templo rodeaba al templo iba corriendo luego hacia oriente y esa agua nueva era agua maravillosa agua de vida que cada vez se hacía más grande un torrente que cada vez se hacía más fuerte era agua que alimentaba con su fuerza a los árboles sembrados a una y otra orilla y esos árboles daban fruto cada mes no cada año sino cada mes y esos árboles tenían hojas que eran medicinales y esa agua como un canto victorioso seguía avanzando hacia donde hacia el mar muerto y esa es la parte que a mí me parece más hermosa de esa visión agua viva que va al encuentro del mar muerto todos sabemos lo que sucede cuando uno mezcla agua limpia y agua puerca el agua limpia se pierde si tú le echas agua limpia a un depósito que tiene agua pútrida perdiste tu agua limpia es decir en la experiencia que tenemos el agua limpia será siempre un fracaso ante el agua sucia a nadie se le ocurre que el agua limpia va a vencer al agua sucia porque el agua podrida siempre le gana al agua limpia pero eso es cuando hablamos del agua que simplemente depende de las fuerzas de este mundo el agua en cambio que es enviada por Dios desde el nuevo templo de Jerusalén según la visión que tuvo Ezequiel es agua victoriosa es agua de victoria no solo es agua limpia sino que es agua que limpia no solo es agua viva sino que es agua vivificante no solo está viva sino que da vida no solo está limpia sino que también ella misma limpia de modo que lo que vio el profeta Ezequiel supera a la experiencia que uno tiene en esta tierra lo que vio el profeta Ezequiel fue que ese torrente que salía del templo era capaz de lavar el agua era agua que lavaba la otra agua y esa es una imagen hermosísima hermosísima de lo que significa la redención hermosísima imagen de lo que significa la victoria de Jesucristo porque eso es lo que hace Jesucristo exactamente eso y te lo voy a demostrar con el texto del Evangelio tú recuerdas que según la ley de Moisés estaba radicalmente prohibido prohibido que un leproso tocara a una persona sana estaba prohibido que la ropa de un leproso se mezclara con la ropa de la gente sana la verdad es que la ley de Moisés trataba a la lepra como se puede tratar al agua sucia es decir si el leproso se encuentra con el sano la presunción de la ley de Moisés es que el mal ganará sobre el bien la lepra llegará a la persona sana pero encontramos a comienzo del Evangelio de Marcos un pasaje absolutamente conmovedor Cristo termina de hacer una elocuente predicación bendita la sabiduría bendita la boca de nuestro Señor Cristo termina de hacer su predicación y cuando ya se pone en movimiento después de ese torrente de vida que es su palabra un leproso le dice Señor si quieres puedes limpiarme ese es el encuentro entre el desastre y la bendición es el encuentro entre el agua limpísima que nos llega por nuestro Señor Jesucristo y el agua sucia representada en la condición de ese pobre hombre lo que vio Ezequiel en aquel pasaje del agua que salía del templo y que llegaba hasta el mar muerto eso se cumplió en el caso de Cristo y lo más hermoso mis hermanos es que Jesús que con su sola palabra hubiera podido curar a aquel enfermo no se limitó a decirlo con su palabra dice el evangelio se acercó tocó al leproso por favor concentra tu mirada y tu corazón en esa escena Jesús tocó al leproso Jesús tocó 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 al leproso esa es la escena esa es la escena tenla en tu corazón grábala en tu mente porque ese es el encuentro del agua limpia y del agua sucia cuál era el temor de Moisés el temor de Moisés era el agua sucia va a contaminar al agua limpia que es la misma experiencia que siempre hemos tenido siniestro agua limpia con agua sucia perdí el agua limpia pero Jesús toca Jesús tocó al leproso y es aquí que la lepra no se le pasó a Jesús sino la sanidad de Jesús se le pasó al leproso el agua limpia venció Cristo es el inmaculado cordero Cristo es aquel sin pecado y todos hemos oído desde que éramos niños aquella expresión una sola manzana podrida echa a perder todas las manzanas de la caja ya nos dice la experiencia que basta una manzana dañada para que se dañen las manzanas buenas igualito a lo del agua podrida y el agua limpia igualito a lo que decía Moisés sobre la lepra no juntes al leproso con el sano porque la lepra le gana a la sanidad pero hay alguien que le dio un cambio radical al camión de la historia siempre habíamos visto que una sola manzana dañada podía echar a perder todas las manzanas de la caja pero resulta que este mundo era una caja de manzanas dañadas y llegó una manzana buena que se llama Jesús y sucedió lo que nadie podía esperar la manzana buena sanó a las manzanas dañadas esto nadie lo puede creer pero es así es más fuerte óyeme esto es más fuerte la salud que hay en Cristo que la enfermedad que iba a contaminar a Cristo el lugar donde se nota esto de un modo más impactante que si uno fuera verdaderamente contemplativo de rodillas tendría que vivir con lágrimas de gratitud en los ojos el lugar donde esto se nota de modo más dramático se llama la cruz de nuestro Señor Jesucristo si tú miras en la cruz de nuestro Señor Jesucristo que era lo que le decía a la gente todos le decían bájate de ahí es decir sé infiel a la voluntad del Padre el episodio de la cruz nos enseña que a toda costa el demonio quería hundiendo esa manzana purísima esa fruta perfectísima hundiéndola en medio del barro y la miseria y la podredumbre del mundo quería contaminarle pero Cristo que en la cruz está rodeado de todo el pecado del mundo no solo no cae en el pecado sino que Cristo destruye el pecado y por eso ya lo había dicho en profecía Juan el Bautista señalando al inmaculado Cordero este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo esta es la manzana buena que es tan buena que es tan sana que es capaz de sanar a las manzanas dañadas esta es el agua limpia que es tan limpia que es capaz de limpiar es capaz de limpiar al agua que está sucia eso no lo habíamos visto nunca que el agua limpia llegue eso fue lo que presenció Ezequiel con que gozo en el corazón bendito sea el profeta Ezequiel con que gozo en el corazón el presenció o sea tú imagínate la escena por favor ponle un poco de imaginación a este asunto imagínate la escena tú ves el río de agua limpia cristalina que da vida río de agua limpia que va llegando al mar de la muerte tú imagínatelo como un combate aquí viene el agua limpia aquí está el agua sucia el agua muerta y va llegando esta agua y que es lo que te dice tu corazón guiado por la experiencia de este mundo ay se perdió ese río se perdió esa agua ay que cosa bueno que vamos a hacer fue bello mientras duró se acabó el río eso era lo que él estaba esperando pero resulta que llega este río poderoso va entrando en el mar en el mar muerto y lo que vio Ezequiel es que esas aguas vivas tenían tanta vida que le dan vida al mar muerto de manera que en el profeta Ezequiel el mar muerto ya no se llama el mar muerto se llama el mar resucitado es el mar resucitado por la fuerza de Dios eso es lo que quiere hacer Jesucristo contigo si tú sientes que tu vida es un pozo de amargura un pozo de amargura incluso hay algunos países donde la gente cuando tiene mala suerte dice estoy salado dice la gente como que me echaron sal estoy salado ¿sabes por qué se utiliza esa expresión? porque en las antiguas culturas para destruir un terreno de modo que no se pudiera volver a sembrar en él se le echaba sal así por ejemplo los romanos cuando finalmente lograron derrotar a los cartagineses los habitantes guerreros del antiguo cartago al norte de África cuando los romanos lograron derrotar a cartago muertos de ira por los terribles gastos y por las muchas muertes que esas guerras llamadas guerras púnicas habían traído al imperio muertos de ira y deseosos de venganza incendiaron toda la ciudad de cartago nunca sabremos cómo era cartago en realidad porque los romanos incendiaron toda la ciudad no contentos con eso revolvieron las cenizas de la ciudad destruida con toneladas de sal que regaron por todos los campos para que nunca nadie pudiera volver a vivir ahí hay personas que sienten que son como cartago no solamente he sido quemado y destruido sino que estoy salado nada crece en mí si sientes que eres ese pozo de sal y de amargura lo que tú necesitas hermano y lo que seguramente yo también necesito es el torrente el torrente de agua nueva de agua viva y ese fue el torrente que vio el evangelista San Juan según nos cuenta en el capítulo 20 de su evangelio los judíos fueron a decir a Pilato llega el sábado hay que quitar a esos crucificados de ahí según la costumbre de los romanos Pilato mandó a unos para que quebraran las piernas de los soldados que estaban crucificados con Cristo quebrar las piernas significa dar unos golpes de masa destruyendo las rodillas de las personas causando un dolor indescriptible de manera que la persona no pudiendo apoyarse en sus piernas quedara en una posición en que se asfixiaba rápidamente así mataron a los dos ladrones que estaban con Cristo con esos golpes les destruyeron las piernas y se asfixiaron pero dice el evangelista pero cuando llegaron a Cristo vieron que ya había fallecido entonces uno de los soldados tomando la lanza ¿cierto? tomando la lanza le abrió el costado le abrió el costado ¿y qué pasó cuando le abrió el costado? salió sangre y agua el templo del que sale el agua de vida el templo que místicamente había contemplado el gran profeta Ezequiel bendita sea su memoria el templo verdadero es él es él y de ahí es de donde sale el agua de la vida de él de él esa es el agua de vida ese es el torrente que brota del costado y si tú te dejas bañar de esta agua de vida si tú dejas que esa agua caiga sobre ti y te lave aunque tú estés en el pozo de amargura aunque tú sientas que tu vida es salada aunque tú sientas que eres un fracaso créeme la luz vence a las tinieblas la vida vence a la muerte Cristo vence Cristo vence Cristo es el Señor eso es lo que hace ese torrente y eso era lo que sentían los cristianos cuando se bautizaban en los primeros siglos que es bautizarse es entrar en ese río bautizarse recibir ese torrente ay caiga sobre mí esa agua que viene del nuevo templo donde está el altar el altar es su corazón el altar es su corazón allí fue donde él ofreció en perfecta obediencia su vida al Dios nuestro Padre el altar es su corazón y del altar brota ese torrente de agua viva y yo quiero bañarme en esa agua yo quiero recibir esa agua y creo que tú también yo quiero que esa agua me lave yo quiero que esa agua me purifique eso es lo que significa el bautismo y ahora que hacemos los que ya somos bautizados los bautizados renovamos nuestro bautismo según enseñan los santos doctores de la iglesia renovamos nuestro bautismo en el caso de los pecados veniales con actos sinceros de arrepentimiento y de nuevo amor a Dios en el caso de los pecados más graves en los que quizás hemos caído pecados mortales renovamos nuestro bautismo a través de la confesión entonces que es lo que me interesa en la confesión lo más importante de la confesión con el debido respeto a mis hermanos sacerdotes lo más importante de la confesión no son los consejos de los sacerdotes los consejos del sacerdote te los puede dar con confesión o sin confesión lo más importante de la confesión no es el sacerdote no son los consejos de los sacerdotes nosotros sacerdotes no somos los protagonistas en la confesión el único protagonista en la confesión en el sacramento de la confesión es Jesucristo Él es el único protagonista Él es en el que Él es el que en el sacramento de la confesión derrama con nueva abundancia de la fuente inexhausta de su costado derrama esa agua de vida para que si ha llegado el agua de la muerte si ha caído sobre ti esa amargura si esa sal que te esteriliza ha llegado a ti tú puedas sentir con esa agua nueva de Jesús que eres criatura nueva en su nombre Él te hace nuevo a través de esa fuerza de su sacramento eso es lo que hacemos eso es lo que recibimos eso es lo que hace Cristo en nosotros nos dice el evangelista San Juan el día más solemne de la fiesta Cristo puesto en pie en el templo en el templo es que todo tiene importancia en la Biblia yo como podría hacer para que ustedes hermanos queridos se enamoren de la palabra de Dios yo quiero que ustedes salgan de este congreso bíblico carismático yo quiero que ustedes salgan enamorados de la palabra de Dios enamorados deseosos de escrutar las escrituras de medicarlas de memorizarlas de saborearlas nos dice el evangelista San Juan el último día de la fiesta Cristo puesto en pie en el templo levantaba su voz y decía el que tenga sed que venga a mí y que beba el que tenga sed que venga a mí y que beba si alguna vez hemos tenido la experiencia de tomar agua con sal sabemos que la sal es de las cosas que inmediatamente te dispara la sed por eso cuando uno come una comida salada de inmediato siente sed si tu vida está llena de sal como el mar muerto y si tú tienes sal y tienes por consiguiente una terrible sed escucha la voz de Jesús si alguno tiene sed que venga a mí y que beba acercarnos a Jesús para beber de Jesús que es recibir el agua viva que nos da Cristo es recibir la fuerza del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo que es recibir el agua viva es recibir el nuevo relato la palabra la palabra de Cristo llega a tu vida y la palabra de Cristo empieza a escribir un nuevo relato en el capítulo tercero del Evangelio según San Juan encontramos el diálogo entre uno de los maestros de la ley llamado Nicodemo y Jesús el maestro de la nueva ley la importancia de ese diálogo es que es el encuentro de dos maestros el maestro de la antigua ley Nicodemo y el maestro de la nueva ley Jesucristo se encuentran los dos maestros y el maestro de la antigua ley anciano le habla al maestro de la nueva ley con términos llenos de cortesía y casi podríamos decir diplomacia por no hablar de falsedad sabemos que vienes de parte de Dios le dice Nicodemo con un tono conciliador cortés diplomático casi hipócrita sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las obras que tu haces si Dios no está con él Jesús no es tan diplomático prácticamente la primera palabra que le dice Jesús es hermanito hay que nacer de nuevo deje tanta diplomacia deje tanta máscara deje tanta fachada este no es un asunto de ponerle parches a la historia hay que hacer de nuevo la creación ese es el lenguaje potentísimo de Jesús el otro con toda esa cortesía me lo imagino yo un viejo venerable con todas sus vestiduras así muy inclinado sabemos que tú vienes de Dios y Jesús en cambio directo al pecho un misil de la gracia disparado hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu del agua del agua hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu Nicodemo siente que se le está acabando la diplomacia y como puede uno nacer de nuevo si ya es viejo Jesús lo interrumpe y le dice no solo viejo chuchumeco bueno esa parte no está en el evangelio realmente para ser franco si uno es viejo como puede meterse de nuevo en el vientre de la mamá muy al estilo de esos elegantes rabinos que utilizaban con gran inteligencia la ironía para hacerle ver al discípulo díscolo que no estaba entendiendo nada pero Jesús se mantiene en lo suyo lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu el espíritu tú no sabes de donde viene ni a donde va señor Nicodemo usted no conoce nada a sus años y con semejante panza y semejante barba que tiene no ha aprendido nada lo que a mi me impacta es que Nicodemo que fue abundantemente regañado esa noche se volvió discípulo de Cristo prueba de que a veces es bueno que a uno lo regañen yo me apoyo mucho en ese pasaje para regañar a la gente no mentira si uno tiene que pedirle a Dios la sabiduría solo habrá pocas veces en que toca hablar con ese vigor quizás alguna vez haya que hablar así pero en general en general la manera como Dios obra suele ser más delicada lo que sucede es que Nicodemo era de los escribas y los escribas los doctores de la ley creían que lo sabían todo y a veces cuando una persona tiene tanta arrogancia necesita que Dios lo derribe para que se dé cuenta que en realidad no sabe nada la verdad es que Nicodemo finalmente se volvió discípulo de Cristo fue Nicodemo el que mandó embalsamar el cadáver de Cristo era discípulo de Cristo fue Nicodemo de los pocos que se opuso a que crucificaran al Señor o sea que valió esa noche valió en realidad esa noche Nicodemo se volvió discípulo de Cristo Jesús le dijo a Nicodemo hay que lancer de nuevo hay que hacer nuevas todas las cosas hay que hacer nuevas todas las cosas hay que hacer nuevas todas las cosas que significa que en Cristo por quien tuvo su comienzo toda la creación porque dice la carta a los hebreos por él y para él fueron creadas todas las cosas en Cristo en quien fueron creadas todas las cosas se recrean todas las cosas en Cristo está la nueva creación porque destaco esto que es el último punto de nuestra meditación porque lo destaco porque Cristo es el que te puede dar el nuevo canse Cristo es el que puede renovar el relato es verdad que las palabras de mi papá las palabras de mi mamá quedaron escritas profundísimamente en mi corazón pero hay una frase de San Agustín que hay que recordar con frecuencia decía el gran obispo de Hipona Dios está más adentro de mí que yo mismo Dios está más adentro de mí que yo mismo eso quiere decir que la zona en la que mi profesora de primaria me habló está por aquí más adentro más abajo más profundo está la zona en donde me hablaron mis hermanos y mis hermanas en la infancia más abajo está la zona en la que me habló mi papá y probablemente la zona más profunda psicológicamente hablando del ser humano es la zona donde está la voz de la mamá es la zona desde el punto de vista neurológico más profunda del ser humano pero según San Agustín debajo de esa zona psicológica hay otra zona más profunda todavía y esa zona más profunda todavía es la que tiene el querer de Dios de que tú existas nos enseña Santo Tomás de Aquino que nosotros no somos simplemente esencia sino existencia es decir que hay un acto del querer de Dios que nos sostiene en el ser continuamente y cuando nosotros llegamos a esa zona profundísima donde Dios mismo sigue pronunciando que yo exista oye de lo que estoy hablando la zona de la que habla San Agustín es la zona de mi ser donde Dios sigue pronunciando que yo exista Dios sigue pronunciando que yo exista esa es la zona donde trabaja Jesús entonces la zona donde trabaja Jesús es más profunda que la más profunda zona a donde puede llegar el ser humano nadie puede lanzar palabras tan profundas que vayan más allá de lo que dijeron el papá y la mamá al comienzo de la existencia no se puede llegar allá porque resulta que el lenguaje mismo que utilizo para interpretarme es el lenguaje que yo he recibido y que llegó a mí primero de que yo constituyera mi propio lenguaje o sea que yo no puedo alcanzar por mis propias fuerzas humanas yo no puedo llegar a la zona donde empezó a escribir mi mamá yo no puedo llegar ahí psicológicamente es imposible llegar ahí pero el ámbito el área donde trabaja Cristo la zona donde Cristo te renueva es más profunda hay que nacer de nuevo nacer de nuevo decimos algunas veces en los computadores resetear por ejemplo en los computadores de sistema Windows se utiliza control alt del o control alt suprimir se oprimen esas tres teclas y se resetea el computador Cristo dice es necesario resetear tu vida es necesario trabajar en la zona más profunda de tu vida de esa manera Cristo trabaja en las regiones ignotas en las regiones que uno mismo no comprende de si ese es el ámbito del trabajo de Cristo es de una profundidad inconmensurable uno sabe que eso existe pero uno no puede terminar de explicarlo es ahí donde acontece la obra de la gracia divina es ahí donde Cristo te hace criatura nueva ahí en esa zona increíblemente profunda porque dice santo Tomás de Aquino que toda nuestra vida reposa sobre un acto continuo de la voluntad de Dios que nos conserva en la existencia y es ahí donde trabaja Cristo en el acto mismo de la voluntad del Padre por el cual tú permaneces en la existencia el acto que te mantiene en el ser ahí trabaja Cristo nadie puede competir con Cristo según dice el mismo santo Tomás de Aquino hay influencias que pueden venir por ejemplo de los ángeles que pueden ir más profundo de lo que llegamos a los seres humanos pero ningún ángel ni los santos ángeles ni los ángeles caídos puede tocar el hecho de tu existencia porque el único que te dio la existencia fue Dios y por eso nadie puede competir con Cristo en la profundidad de su labor de renovación de todo tu ser nadie puede competir con Cristo ninguna óyeme bien óyeme bien ninguna palabra del demonio ningún ataque del demonio ninguno 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 ningún ataque del demonio ninguna palabra agresión ningún trauma o complejo nada puede acercarse a esa zona profundísima de tu propio ser donde trabaja Jesús nada y es allí en lo más profundo de tu ser es allí donde Cristo escribe el relato nuevo estás oyendo Cristo escribe el relato nuevo eso quiere decir que Cristo trabaja en una zona tan profunda pero tan profunda de tu ser que incluso las palabras que hubiera dicho tu papá o tu mamá pueden ser transformadas superadas vencidas por las palabras de Cristo ahora entiendes porque a Cristo hay que amarlo porque hay que entregarse a él incluso por encima del papá o de la mamá no dijo Cristo una vez el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí ¿cómo se atreve Cristo a decir eso? Cristo se atreve a decir eso porque resulta que la acción de Cristo es más profunda que la del papá más profunda que la de la mamá más profunda que la acción de cualquier ángel bueno o malo más profunda esa es la acción de Cristo y por eso llega Cristo con su palabra ahí y Cristo escribe palabras de salvación Cristo escribe su palabra de salvación en tu vida y una vez que Cristo escribe su palabra una vez que él planta su estándar de que es la cruz bendita nadie 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 puede contraer ¿dónde dice eso la escritura? Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 ahí lo dice el padre me ha dado las ovejas dice Cristo nadie las arrebatará de mi mano las palabras de Cristo el poder de Cristo es algo tan intenso que a veces cuando hablo de esto tiemblo porque está más allá de todo pensamiento no hay un lenguaje humano en el que esto se pueda describir nadie las arrebatará de mi mano entonces ¿qué es lo que Cristo escribe en el corazón del que le acepta? vamos a suponer que uno de ustedes llevado por el fuego del Espíritu Santo guiado por el testimonio de la iglesia vamos a suponer que uno de ustedes hoy le dice sí a Cristo ese también puedo ser yo yo también cuento porque yo soy tan redimido y tan necesitado como ustedes ¿qué pasa cuando una persona le dice sí a Cristo? ¿qué es decirle sí a Cristo? decirle sí a Cristo es abrir las puertas con puertas ventanas bodegas es abrir todos los cerrojos y decirle Señor Jesús quiero que escribas tu palabra nueva de salvación en mi vida eso es decirle sí a Cristo acoger a Cristo es permitirle que Él escriba a su palabra nueva y cuál es la palabra que Cristo escribe se puede describir de varias maneras la palabra que Cristo escribe allá en lo profundo de tu ser en lo más hondo de ti donde solamente Dios Padre y su Hijo Jesucristo y el aliento y fuego del Espíritu actúan la palabra que escribe Jesucristo ahí es mío mía eso es lo que Cristo escribe es mi oveja es mía eso es lo que Cristo escribe y nadie las arrebatará de mi mano dice Jesús ese es el relato nuevo que Cristo escribe y por eso la palabra del cristiano es tuyo debemos decir los hombres tuyo y la mujer debe decir tuya tuya soy esa es la palabra tuya porque si la palabra que Cristo escribió en tu corazón es mía la palabra que tu mujer le debes decir a Cristo es soy tuya tuya y nosotros los hombres si hemos recibido en el corazón una palabra que dice mío la palabra que yo le debo decir es tuyo soy tuyo eso es lo que significa la expresión Jesús es mi Señor mi Señor que quiere decir que yo soy suyo yo soy suyo porque el me considera suyo porque el me ha hecho suyo así dice el apóstol San Pedro habéis sido comprados a gran precio precio de la sangre de Cristo entonces en la oración que vamos a hacer ahora lo que has de decirle a Jesús es soy tuyo soy tuya y deja que Cristo escriba esa palabra en ti y a través de esa palabra deja que Cristo haga un relato nuevo en ti termino diciéndote ninguna palabra humana ninguna palabra que diga ningún ángel me hacen el favor y le dejan de tener miedo a los demonios no le tengas miedo al demonio tampoco te pongas obviamente ni a su alcance ni bajo su poder pero no le tengas miedo no pesa condenación alguna sobre los que estamos en Cristo Jesús dice San Pablo no le tengas miedo porque ninguna palabra de ningún ser humano ni siquiera las palabras profundísimas de la mamá ni siquiera esas ni siquiera esas pueden llegar a la profundidad a la que llega la palabra de Cristo porque el área donde trabaja Cristo es el área donde Dios Padre te está concediendo la existencia ahora mismo es increíble Jesús es maravilloso Jesús y por eso como él nadie ningún profeta ningún maestro nadie 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 puede reemplazarlo a él porque sólo él llega a esa profundidad deja que Cristo pronuncie su palabra en ti escucha a Jesús escúchalo cuando te dice mío siente que puedes repetir lo que dice el Salmo somos su pueblo y ovejas de su rebaño siente que eres de su rebaño siente que él es tu pastor siente el gozo de ser de Jesús y deja que él escriba un relato a una buena en nuestra última predicación vamos a comentar cuáles son los grandes capítulos del relato nuevo que Cristo escribe en nuestras vidas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo